Hola, un abrazo muy especial para todos ustedes. Aquí estoy, el fiscal de la información, con muchos detalles periodísticos, muchas cosas positivas. Síganme, por favor, como el fiscal de la información aquí a través de YouTube. Un abrazo para toda la gente que se conecta positivo. Recuerden que mi consigna, a partir del domingo, cuando dio la noticia que se dio, es apoyemos a los jugadores. Vamos con todo. Mi amado Deportivo Cali, los jugadores son importantes. Hay que apoyarlos. Ustedes tienen que levantar con que alguno me vea este video, con que la familia de alguno de ellos le diga Mirá lo que está diciendo Capepo en sus redes sociales, es que los apoyo, los quiero de verdad. Quiero magnificar lo que hacen. Quiero pensar en un futuro para mi amado Deportivo Cali. Sí, el promedio no es bueno. Ahí estoy pasando. Sí, salir de los 10, quedar entre los 10, otra vez volver a bajar y bajar, no es bueno. A mí no me gusta. Esto es una tabla que no me gusta. Esa tabla no me gusta para nada. Me duele, me da de todo ver esa tabla tan negativa, tan destructiva, porque el Deportivo Cali era tercero, porque estuvimos a punto de ser primeros. Estuvimos a dos partidos de haberlos ganado, de ser primeros y estar ahí arriba, de estar prácticamente camino a clasificarnos. Pero pues no se dieron las cosas. Pero no quiere decir que matemáticamente estemos eliminados, no. Decían los comentaristas en Bogotá que en Cali no queremos ver la realidad y que nosotros le negamos al Deportivo Cali o negamos la posibilidad de ver una tabla del promedio que porque nosotros no queremos ver la realidad. ¿Cuál realidad, señores? La tabla del promedio siempre ha estado. Lo que pasa es que nosotros no vamos a vivir eso. No es que no se pueda. Poder se puede. El Cali pierde todos los partidos que tiene en este torneo, que son nueve, y créanme que nos vamos para donde usted sabe. Pero el Cali no va a pasar esa vergüenza. Los jugadores saben que los hinchas merecemos respeto. Además hay hinchas que van a todos los partidos. Entonces, no, la tabla del promedio no la queremos dejar de ver, no. Pero es que para nosotros en estos momentos es más importante la tabla y no lo quieren entender la gente de Bogotá, que en los programas nacionales critica y echa puya en lugar de aplaudir y en lugar de defender. Lo peor de todo es que son nacidos en Cali, criados en Cali, periodísticamente formados en Cali. Son los enemigos número uno del Valle del Cauca porque son los primeros que quisieran ver al Deportivo Cali en la B definitivamente y hacer honra a que el Cali también se fue a la vez como se fue el equipo de la América en un momento dado. No, eso no debería ser así. El Cali tiene la primera responsabilidad del Cali meterse entre los ocho. Ahora sí me preocupa porque es que, lo dijimos, si el Cali está de tercero en la tabla, tendría que mirar la tabla del promedio. No, que la miren los de Bogotá, los periodistas de Bogotá, los caleños que viven en Bogotá, que la miren ellos. Me refiero a los nacidos en Cali, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que mirarla ahorita, sí, porque estamos de décimo. Y eso sí es peligroso, eso sí es peligroso, porque estamos... Y si seguimos bajando, vamos a quedar en la inmunda. Eso sí les digo, eso sí es peligroso, eso sí es realmente vergonzoso. Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar, esperar. Si el equipo sube, se mete de sexto, de quinto, no vamos a tener problemas de nada. Si está entre los ocho, no vamos a tener problemas de nada. Le va a tomar ventaja a todo el mundo en ese promedio. No lo vamos a tener de promedio. Entonces, yo lo que miro ahora es esta tabla. A mí me preocupa, estamos de décimos. Eso sí me preocupa a mí, estamos de décimos. Y esa situación es, para mí, muy preocupante. No creo que sea justo que el Cali esté décimo, cuando la nómina que tiene, y con otras nóminas que están por debajo del Cali. ¿Qué es lo más preocupante? Otras nóminas que están por debajo del Deportivo Cali y están ahí. No debería ser así, pero están otras nóminas por debajo del Deportivo Cali y están de mejor posición que el Deportivo Cali. Eso es lo que yo digo. Hagamos este recorrido de lo que ha pasado en las últimas horas con el equipo Deportivo Cali. ¿Qué pretendían hacer? No sé. Frente radical, hinchas del conjunto Deportivo Cali. Entiendo tu afán de apoyar, de estar siempre con el Deportivo Cali, pero esa vaina cuando a mí me dicen en redes y anuncian que vamos a apretar, nadie tiene que apretar a ningún jugador. Yo no he visto que al Barcelona y al Real Madrid se le metan a la sede allá a apretarlos. Yo no he visto que eso pase en Europa mucho. Yo no he visto que se le metan al Liverpool, se le metan a los equipos como el Manchester City y los aprieten de que tienen que ganar, de que tienen que hacer esto. Yo creo que esa vaina no va. Y me dicen que se equivocaron porque invadieron un terreno que no debe de ser. Se metieron, tuvo que llegar la autoridad. Pues los escucharon y todo, pero el equipo no estaba practicando allá. Entonces el equipo se va a practicar exactamente al estadio del Deportivo Cali y no practicó en panse. Bueno, entonces ni modo. Creo que a los hinchas siempre nos pasa eso, ¿no? En alguna oportunidad a uno le dicen que vaya a panse, que ahí lo está esperando y le gusta que a última hora cambie. Bueno, fue para Palma Seca. Pero no es la idea, muchachos. No es la idea de invadir privacidad de ellos y todo, ir a apretarlo. Eso no está bien. Yo no estoy nunca de acuerdo. Protesten, digan lo que quieran, pero no de esa manera, por favor. Sin agresión, aunque yo sé que no lo iban a hacer. Luis Carlos Ruiz, que es un jugador de 37 años. ¿Cosas mal hechas? ¿En qué sentido? Que es el goleador, no sé cuántos torneos fue goleador del fútbol colombiano. Está desesperado el entrenador ante la salida en su momento del Chino Sandoval, que era el que hacía goles también como delantero. El primero de abril se puede inscribir a este jugador como agente libre. Yo no sé si es realmente el presente que no juega, que tuvo una gravísima lesión, pero yo no puedo hablar de los jugadores lesionados graves que han tenido el fútbol colombiano, porque entonces Teófilo Gutiérrez no hubiera venido al Deportivo Cali y no hubiéramos salido campeones. Y el Cali lo recuperó. Yo esa parte, hermano, ya no digo absolutamente nada. Él tiene que jugársela con lo que hay hasta ahora y los jugadores tienen que ser conscientes. Si este señor llega al equipo, tiene que aportar como todos, porque es la misma onda en la que estoy. Apoyo a los jugadores, indistintamente de cualquier otra cosa. Ese es mi pensamiento. Mire, por ejemplo, la previa. Esto es lo que dice un colectivo. Exigen y ahí escriben, fuera Jaime de la Pava, bueno, en fin, todo. Ellos están muy, muy, como más de uno, muy cansados, aburridos, hartos de tener al profesor de la Pava y demás. Y ellos dicen de esa manera que no hay derecho. Se quejan que están acabando, que debe dar un paso al costado. Pero pues ya todos sabemos que eso no es así. En el fútbol colombiano no es así. Hablan ellos de la inasistencia. Por acá hay un pedazo donde dice la inasistencia a nuestro amado templo. Será para nosotros nuestro llamado a la protesta. Y para terminar queremos decir si las intenciones son enterrar al Deportivo Cali. Lo deben enterrar parado y con balón de lado. Hombre, pues en eso nadie va a permitir que el Cali descienda. Y menos si llega un dirigente como Humberto Arias Jr. el próximo sábado. Se ha escogido en la asamblea. Cali es nuestro amado club y lo tenemos que respaldar. Si usted puede ir al estadio, vaya. Estos son los precios de la tribuna. Sur 20.000. Norte 24.000. Oriental lateral 30.000. 41.000 oriental baja. 55.000 oriental alta. Occidental lateral 50.000. 70.000 pesos occidental alta. ¿Usted quiere ir al estadio? Vaya. Si tiene plata. Si no tiene plata, ¿para qué va a ir al estadio? Pero si es hincha verdaderamente del Deportivo Cali, hay que apoyarlo al equipo Deportivo Cali. Yo no estoy de acuerdo con ni dejar de ir porque hoy por hoy somos los líderes en Colombia del mejor promedio de asistencia a cada partido del local. Este es el otro colectivo que mandó cartas, señores de Junta Directiva del Deportivo Cali. Habla, nos manifestamos en primera instancia por este medio porque ellos quieren evitar cualquier forma de violencia. En estos momentos nos traería más que consecuencias negativas a la institución. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Es que por las malas no es. Ahora, ellos hablan ahí y a mí me parece que es evidente que ellos están con toda la argumentación del caso. Están diciéndole que Jaime de la Pava dirigió 37 partidos, que ha perdido 17, que ha empatado 9, tan solo 11 victorias. Dos en condición de visitante con un rendimiento del 37.83%. De 111 puntos posibles solo alcanzó 42. Bueno, eso lo están diciendo ellos. Ya uno no puede decir absolutamente nada. Ya hay uno en eso. Ellos tienen razón. ¿Qué otra cosa dicen? Hombre, ellos tienen toda la razón. Son personas que están reclamando la seriedad del equipo, la seriedad de un torneo que debemos cumplir. Los reclamos, compromisos y desempeño en lo que resta del campeonato. Ellos tienen razón. Le están exigiendo al cuerpo técnico y a los directivos que realmente le den la seriedad al equipo del Deportivo Cali. Estos son los amigos del colectivo La Baranda. A mí me emociona esta situación. Lo de la derecha. Lo que escribió hoy el Bar Caracol en su cuenta de X, en su trino, el Cali es el primer equipo con un promedio de 25.556 por partido. Nacional, 24.008 personas por partido. Millonarios, 20.775. Pereira, 20.050. América, 17.048. Y Santa Fe, 16.014. Yo lo único que digo que con esto, y esto compromiso con los jugadores porque me voy con ellos, los respaldo y demás, los jugadores también tienen que entender que el Cali no puede ser décimo. El Cali tiene más nómina que Jaguares, el Cali tiene más nómina que Bucaramanga. Con todo respeto, así tenga el goleador, el Cali tiene más nómina que Lonce Caldas. El Cali tiene más nómina que Independiente de Santa Fe. Y creo que el Cali está equiparado en nómina, es mucho más que el equipo de la equidad. El equidad tiene buenos jugadores y demás, pero el Cali tiene más nómina. El Cali debería estar hoy tercero. Si yo veo esa tabla, yo digo, el primero podría ser Deportivo Pereira con Tolima y después tendría que estar el Deportivo Cali. Cali no puede estar de 10 cuando llegó a estar a punto de llegar al primer lugar. Esta persona dice, todo aquel que no quiera apoyar, que no quiera ir al estadio o a cualquier otra cosa negativa, es mejor que se calle, que no opine, que no genere más vibras aquí, malas vibras aquí. Estamos todos unidos a una sola causa y es apoyar, vamos al estadio a apoyar. No a decir groserías, ahorrense su negatividad. Yo estoy de acuerdo, ¿para qué van a ir al estadio a tratar mal a los jugadores, un ambiente destructivo, un ambiente de todo? Hay que ir a apoyar, pues si van a ir a rechiflar al técnico, pues hermano, eso dentro de las situaciones que está, todo el mundo sabe, un estadio rechiflando, eso no es malo en ninguna parte. Porque aquí vienen jugadores del exterior, jugadores de afuera de Cali, lo rechiflan todo el partido y eso no es malo, eso no es violencia. Lo violento es tirar cosas, lo violento es invadir, lo violento es atacar y yo no estoy de acuerdo con eso. Ni contra los malos directivos del conjunto deportivo Cali hay que atacarlos y alguna cosa no. A esa gente hay que respetarla, porque detrás de esa gente hay una familia y el fútbol no puede volverse violento. Jaime de la Pava, todos coincidimos, no debe de estar en el Cali, pero la consigna no es de nosotros, ni de atacarlo a él, ni mucho menos. Hay que respetarlo. Dice, yo me imagino, Carlos Arias dice, yo me imagino que el director técnico del Deportivo Cali el domingo sacará carro de bomberos y atacará Cali, campeón Cali, campeón, por ganarle al poderoso Patriotas. Sería una vergüenza no ganar el domingo. En la reunión dijo que si no le ganaba a Patriotas, se iba a cumplir. No, pues, no, 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 no podemos esperar a saber si eso se cumple o no cumple. Hay que ganar ese partido, hay que ganarlo sí o sí. Jugadores, a ganar ese partido, ustedes lo van a ganar, ustedes lo van a ganar. Así haya cambios errados, equivocados y demás. Yo confío en ustedes, jugadores, de verdad que sí, confío en ustedes. Un abrazo para todos. El fiscal de la información siempre presente. Vamos con todo. Nos quedan partidos jodidos. Se viene un partido contra este equipo de Patriotas. Se viene un partido bravo. Este partido es de vuelta, como se dice. Pero, ¿qué viene después? Nos queda un partido contra Millonarios. A la semana siguiente, creo que va a ser sábado. ¿Qué después queda? El partido contra Águilas Doladas. Toca, hermano. Toca, toca, toca con todo contra Águilas Doladas. Hay que hacerlo. Y después nos queda otro partido en condición de visitante. Entonces, vamos con todo. Los últimos dos partidos del Cali son de local. Contra Envigado y contra el equipo del Atlético Junior. Es que eso es lo que no quieren analizar algunos. Nos quieren catapultar a que el equipo va a descender. No va a descender. Asamblea el próximo sábado. Cumplimiento de todos los asociados, por favor, por el amor de Cristo. Asociados, vamos con todo. Con todo, con lo que debe ser. Recuerden, esto lo hago yo. No me paga publicidad, no me da plata para nada en absoluto. Y se lo pueden preguntar a él, a Humberto Arias Junior. Yo quiero que Humberto Arias Junior sea el quinto miembro de la junta directiva del Deportivo Cali. Porque Humberto Arias Junior creo que le sacó todo, absolutamente todo, para el fútbol al papá. Y el papá fue otrora presidente grande, inmenso, que tuvo el equipo Deportivo Cali. Que lo dejó saneado. Hace mucho rato atrás lo dejó saneado. Y esta gente lo dejó que fuera la quiebra. No, no los de ahora. Pero los de ahora son malos dirigentes. Pero pues tampoco tienen la culpa de todo, no. Tienen parte de la culpa de lo que ha pasado en los últimos años. En la última ronda donde ellos han sido directivos, me refiero. A eso me refiero. Y que les tocó la crisis también. Un abrazo para todos. El Vizcar de la Información. Síganme con todo, síganme con todo. Suscríbanse. Chao.